Orbiton Animaciones presenta... La Llorona y su hijo ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, la Llorona! ¡Tenga miedo! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdame! ¡Fue una pesadilla! ¡Tiene una pesadilla, mami! ¡Lo sabía! ¡Es ella! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Mamá! Miau, 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 miau Y así fue como la Llorona encontró a su hijo Miau, miau, miau